hola gente de youtube que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal gente bienvenidos a un nuevo vídeo de mutants genetic gladiators y el día de hoy vamos a hablar de mi micro no curva y para ser preciso vamos a hacer un breve análisis de este mutante para dictaminar si es que de verdad sigue resultando tan bueno o si bueno sigue perteneciendo a la élite de mutants genetic esto porque he visto que ahora último y mi crono curva tiene una gran popularidad y yo sé que es principalmente porque está haciendo la recompensa de la dungeon celestial que está en experiment a la cual ya le queda muy pero muy poco tiempo para que termine así que es necesario hacer esto para ver si de verdad corresponde y ella sigue siendo muy pero muy buena así que sin más que decir comencemos mi micro no curva es un mutante legendario de genes mítico y cyber es decir que son genes opuestos tiene una rapidez de 11.11 y bueno en general estadísticas muy equilibradas porque también cuenta con un ataque muy bueno y una vida aunque quizás no de las mejores pues para mutantes de esta rapidez porque incluso hay mutantes que son algo más rápidos y tienen más vida que ella pero en términos generales sus estadísticas están muy pero muy equilibradas también hay que mencionar claro de que su habilidad de debilitamiento es algo que le ayuda y le sirve mucho esto principalmente pues por ser un mutante muy rápido no hablando de los genes a mí me gusta mucho su combinación de genes como ya lo mencioné son genes opuestos y pues esto hace que ella sea mejor a la hora de atacar a distintos tipos de mutantes bueno distinta a los que tengan distintos genes pero aquí es donde debemos tener en claro algo muy importante y es que los las principales víctimas de sus genes mítico y cyber pues ya sabemos que son los necros y los mutantes o morfos y aquí es donde comienza digamos a pues comenzamos a ver de que las cosas no es que le vayan muy bien a ella cierto porque en primer lugar los mutantes necros ya sabemos que están totalmente olvidados por celsius así que totalmente descartados y en segundo lugar los mutantes o morfos se podría decir que son como los segundos olvidados aunque haya actualmente pues nuevos mutantes o morfos como por ejemplo el futuro dinosaurio que es el audio saurio pero pues no representan la verdad ellos una gran amenaza no entonces por eso yo los considero como los segundos mutantes olvidados esto pues porque los principales son los favoritos son los más famosos son los consentidos más bien de celsius ya sabemos que son los sables los cyber míticos y galácticos entonces digamos en las víctimas directas de mí me como que no sobresalen mucho en el torneo mundial en el pvp entonces esto llega a ser de momento algo que no le genera muchas ventajas a ella ahora los segundos rivales directos de mí me los podríamos considerar a los sables y a los galácticos pero pues a ver no vamos a atacar a un mutante sable con mí me pues porque prácticamente la rompe su respuesta verdad pero contra los galácticos ahí ella si tiene total prevalencia y es muy buena para usarla contra ellos aquí también podemos incluir de una vez a los mutantes de genes cyber y míticos a los cuales pues ella les hace daño normal pero es buena para atacarlos a ellos y tanto para defenderse contra ellos ya que ellos no les llegan a hacer el suficiente daño como para ganarle hablando de mutantes pues que sean más rápidos que ella o que tengan una rapidez similar a ella aquí estaríamos hablando por ejemplo de pesadilla viviente de de triad que tiene gen cyber o bueno mutantes como también heimdall o así por el estilo entonces en ese aspecto ella le podríamos decir que también está como en un 50% más que todo viendo a las víctimas que ella puede llegar a pues afectar no entonces para pvp sabemos de que ella es buena tanto para defender como para atacar aunque antes era mejor hay que aclarar eso antes y cuando digo antes me estoy refiriendo más que todo a el momento en el cual este mutante fue rebalanceado y prácticamente quedó rotísima aquí donde ella tuvo como su principal popularidad su principal fama y todos 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 me atrevo a decirlo la teníamos tanto en defensa y la usábamos tanto para atacar esto fue a finales del año del 2018 en donde su ataque fue lo que se vio principalmente potenciado y bueno todo el mundo quería tenerla incluso pues llegamos a contar con la mala suerte de llegar a tenerla o a encontrarla en algunos aliados como tag es esto hay que aclararlo y hay que decirlo entonces bueno si hablamos en esos términos mimi ahora ya no representa tanto la amenaza que llegaba a representar en su tiempo pero esto no sólo no sólo se debe a que digamos el tiempo obviamente hace que los mutantes dejen de tener o dejen de servir como lo fueron en un principio sino también a la salida de otros mutantes o más bien al protagonismo que pueden llegar a tener otros mutantes con el tiempo y yo creo que es mejor decir el protagonismo porque a ver si hablamos de mutantes nuevos que tengan una rapidez mayor a ella o una rapidez similar no encontramos ninguno que sea o que se lo pueda comparar con ella no encontramos literal a ninguno en este caso o sea podríamos hablar y tenemos que hablar más bien es de los que han sido rebalanceados y aquí pues hay que mencionar claro dos ejemplos en primer lugar a borrasca y en segundo lugar a zeus borrasca ya sabemos de que es como un counter directo de mimi él cuando la ataca y bueno si un borrasca tiene los orbes adecuados prácticamente la deja inválida a mimi la deja con ataque 0 y eso inservible a la hora de que ella ataque y en el caso de zeus pues ellos a tener la misma velocidad pues a ella pasaría más que todo a contar el nivel de evo que llega a tener el mutante o si no el nivel del orbe de rapidez pues que llegue a tener cada uno de ellos para ver quién ataca primero pero bueno aquí no solamente voy a hablar de zeus y de borrasca como quien dice en términos de versus contra ella no sino que tenemos que hablar de que estos mutantes han hecho de que ella pierda protagonismo pero porque ellos le han hecho fama a otros mutantes y aquí principalmente hay que hablar de zeus por ejemplo mimi yo lo podría decir que en el año 2018 finales y principios del 2019 era como el principal mutante mítico bueno ahí se hacían como una especie de rivalidad con orión pero desde el momento en el que zeus fue rebalanceado y se volvió tan roto él hizo que pesadilla viviente se volviera famosa o sea pesadilla viviente cuando salió y todo esto no tenía tanto protagonismo esto principalmente pues por sus genes ya que no ayudaban a atacar a los que en ese instante eran los principales que eran los sables así que pesadilla viviente no era usada pero viéndonos en la necesidad de tener que acabar con un zeus que lo estamos viendo incluso actualmente en muchas defensas o de que tenemos que defendernos muy bien a la hora de que nos llegan a atacar usando este mutante pues ahí fue cuando pesadilla viviente y hay que decirlo le arrebató esa fama y esa popularidad que tenía mi micro no curvas es por eso que ahora pesadilla pues se llega a usar tanto y los que no lo tienen pues obviamente que lo van a querer tener esto incluso llegó a potenciar tanto a pesadilla viviente que ahora está ubicada entre los mutantes de la élite o sea un salto brutal tenemos que decirlo pasó a tener pesadilla viviente incluso podríamos llegar a considerar lo que ocupa el lugar de mimi en la élite entonces aquí ya pasaríamos a preguntarnos si es que mi micro no curva aún sigue teniendo ese esa popularidad para llegar a ser considerada un mutante de élite yo creo que eso la verdad es bastante cuestionable y podríamos en ciertos aspectos considerarla de élite digamos más que todo por sus estadísticas y por lo que podemos llegar a hacer con ella a la hora de utilizarla en pvp ya que para atacar ella sigue siendo muy pero muy buena pero ya no es tan determinante a la hora de defender pero entonces la pregunta sigue estando mimi sigue siendo o no sigue siendo un mutante de élite yo me atrevería a decir de que si aún continúa siendo un mutante de élite pero ya está en el límite o sea ya está en el borde es salir de la élite de ya no ser considerada y si no pasar como a un segundo escalón en el cual yo considero que está por ejemplo mutantes como ninrod mutantes como borrasca o bueno mutantes que son muy buenos pero que les falta muy poco para llegar a ser considerados de la élite así que mi micro no curva sigue siendo muy útil pero lamentablemente si se tiene a pesadilla viviente mi micro no curva pasa a un segundo lugar pero yo quisiera de verdad saber cuál es su opinión quisiera saber si es de verdad a ustedes les llega a ser tan útil mi micro no curva o si es que solamente la tienen ahora por ser un mutante pues que aún es considerablemente bueno y bueno siempre va a ser importante tener y unirla a los mutantes de nuestra terraza así que bueno gente yo creo que ya estaremos dejando este vídeo por aquí espero que les haya gustado y que les sirva principalmente a la hora de utilizar a mi micro no curva me gustaría dejar en los comentarios si les gustaría que siguiéramos haciendo este tipo de vídeos con otros mutantes haciendo un breve análisis de ellos y tocando pues principalmente sus estadísticas y generalidades así que bueno espero que les haya gustado este vídeo si es así no olviden por favor dejar su like y suscribirse a este canal para no perderte de nuevo contenido tampoco olvides unirte al grupo mutantes genetic gladiators arena de batallas oficial y seguirme en mi página de facebook los links están en la descripción de este vídeo ahora sí no siendo más se despide tío wolf hasta la próxima bye